Los Ángeles, el día de hoy se hacen presente aquí en el distrito de Zapayanga, a ver la presentación de Los Ángeles, de Virgen de Lourdes, del Cerrito de la Libertad, Huancayo. A ver por favor su presentación y saludo Los Ángeles, Virgen de Lourdes, del Cerrito de la Libertad, Huancayo. Los Ángeles, el día de hoy se hacen presente aquí en el distrito de Zapayanga, a ver y muestra su coraje, su coraje, su coraje, su coraje. ¡Alto! ¡Un grito más! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! Los Ángeles, Virgen de Lourdes, del Cerrito de la Libertad, Huancayo. ¡Los Ángeles! 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 hacia nuestra Virgen de Cocharcas. Breve la presentación, por favor. Aún hay conjuntos que no han realizado su presentación. Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad, Huancayo. Seguimos, seguimos con nuestra presentación, nuestro gran pasacalle, el día de hoy, en el distrito de Zapayanga. A ver, por favor, nos apresura.